muy buenas a todos bienvenidos al directo de death by daylight asesinando con quien era con la cerda con la cerda que rico bueno bienvenidos al canal de guerra valquiria por favor suscribiros a todos los canales están ahí en la descripción activar la campanita para todos los directos diarios que hacemos y darle un buen like ya si os gusta el contenido que os ayudáis a nosotros y vosotros os adquirís muchísimo más así que nada bienvenidos a la clase de asesinato y comencemos hola chicos si iba a mirar la red de sangre y no tengo puntos muy bien está bien y eso es una de las mejores cosas que hay en el mundo sí 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 es una de las mejores cosas que hay en el mundo pues nada a la señora sarina cuando quieran vamos olia que no haya entrado venga anda guapísimo descansa guapísimo 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 que te vaya todo muy bien y mañana hablamos vale vale venga chau chau zaito venga olia que no haya entrado hola quien haya entrado Recuerden que pueden dejar comentarios Que si no los leo ahora que estoy en partida Los leo después y los contesto Vale, te he visto Uy Ahí te llevas el primero Uy ¿Qué ha pasado? Tío ¿Qué haces con tu vida? Bueno, si tengo uno aquí Pues no, no lo tengo aquí Bueno Qué armada Ay, el casco Vamos para el siguiente Oli Bueno Ahí tienes una Y ahí tiene todo Hice teletransporte, colega ¿Qué han descolgado? Venga, vamos allá Guadalupe, ¿eh? Guadalupe Guadalupe Oh Oh Sigue, sigue por las ventanitas Sigue, sigue Sigue Uh, qué buena ha sido esa A ver, máquinas No, no, que se lo ha quitado Pero bueno, tío, te voy a seguir a ti toda la partida Venga, vamos Te voy a seguir el rollo un rato Uy, qué te ha pasado Guapo, ven aquí Que te pongo la corona de la princesa Uy Pero bueno Ay, pobrecito Uy Uy Que te pongo la Lleva Uh Mierda Venga ya Que se me fue ¿Yo estoy solo o qué? Cagón Alex Ahora muérete cabrón Toma un premio ¿Te gusta mi regalo? Uy que era su segundo cuelgue Que bueno Veo marcas Uy Tanta sensibilidad Eh Y le di abrir ¿Me lo puedo creer? Había visto un bugueo guapísimo No coño A ti no Quita A ti no te quiero poner Guapa ven Uh Toma Y el último pate Gancho cerca Medianamente Aquí escondía Vamos Vamos Uy ¿Qué te pasa? ¿No te puedo quitar el casco? Ay Pobrecito 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 Te has ido por aquí, tío Te has caído Te has caído, ¿verdad? Debe guapetona Sigue, sigue Oh Ay, estás en la máquina Pero bueno ¿Quién se está muriendo aquí? Oh Una que me llevó No No tienen que estar por aquí, ¿no? Buah, el motor me lo hace Bueno Salud ¿Por qué a todos los cuelgo de aquí? Baby Guapo Oh, qué mala Sí, sí, sí Sabes que vas a caer, ¿no? ¿Y un pollo? ¡Oy! No, mono No está ni forcejeando, macho ¿Qué le gusta a esta gente el despacho, eh? Míralo, míralo Ven, que te queda un cuelgue, peque Mmm, uy Va, que nos vamos Chiquitín Mira la trampilla Oh, casi, ¿eh? Les encanta el despacho, oye Joder, tío Joder, tío ¿Qué me pasa? Estoy manquísima Si, te digo yo Si, te digo yo Ah No, no, no Joder, sí que corrió Tío, ¿dónde coño está? En la puerta, ¿no? Se me escapan Estos se me escapan Bueno, pues me he llevado a dos Bueno, chicos, si es que hay alguien Preguntaría qué cual me cojo mañana Pero visto que solo me queda la bruja Pues está todo dicho Ah, pues muy bien Y una de ellas con linterna Madre mía, me va a amargar la vida Y Prestigio 3 Vamos a abordar ¡Vamos a abordar la libertad! ¡Vamos! ¡ Fuimos! Hola Hatari, ¿qué tal? Sobre todo ultra pro, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Estaban los cuatro juntos o qué? Ven aquí Ven aquí ¡Linternita! Ven aquí Bueno, paso de ti Me vas a amargar la vida Pero paso de ti ¿Veis? ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Qué fealdad! ¡Ah, que sigue aquí! Bueno, me apresuro mucho, tío Estoy histérica hoy ¡Oh! Joder ¿Qué me pasa hoy? ¿En serio? Ahí te llevas uno ¿Dónde estás? Venga, vamos a por el segundo Guapo Ven, ven, campeón, ven Uh, que feo eso Hola, Termi ¡Ay! Pero bueno Ay, no, 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 no Mira, prefiero colgarte sin trampa Antes de que se me dé con la linterna Ven, cabrón No, 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 no le di porque fue muy feo eso Veo lo que pasa hoy Sé que estás esperando y a tu amiga le va a ir muy mal. ¡Linternita! Venga, llégame. ¡Linternita! ¿Dónde estás? ¡Hola, guapo! Venga, sígame otra vez. Que lo que quiero es que se te gaste la linterna, venga. Venga, ven. ¡Vamos, linternita! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás en palé? Sí. ¿Qué tal, payaso? No. Ah, porque la solté. Me cago en la leche. Tanquea, tanquea. Tanquea, tanquea. Tanquea, guapo. ¿Qué tal, gilipollas? ¿Qué tal, gilipollas? Venga, venga. Sígame, sígame. Sígame, sígame. Muchacha, ¿dónde estás? ¿Te has ido para allá? Sígame, y es algo así. No lo está. No hay un teléfono. No hay un teléfono. No hay un teléfono. ¡Uy! ¡Pero bueno! Esta es la otra Vale Me conformo con esta Pero no estaba ya herida Asquerosa Mira, miren la otra Que ibas al shack Te va a explotar el Cabezo Ahí te ibas uno Una de las dos se va a venir Mírala, mírala, mírala Va al shack Porque es el último que le queda ¿Verdad, guapa? ¿Que es la última máquina que te queda? Sí, por eso ¿Qué quieres salir con eso? No sé yo, eh ¿Qué ha pasado, chaval? Sí, 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 sí ¿Qué ha pasado? Sí, sí, teletransportate si quieres Pero te viene Ay, melona No, se me escapan, tío Me cago en la puta Tu puta madre, tía Son buenas Son buenas ¿Va a morir por tiempo? Me lo puedo creer No, ya se ha ido Bueno chicos, yo me he hecho la última con la bruja que es la que toca y plego Una mierda con esto No, pues vale Se me va a dar fatal pero vamos a hacer lo que se pueda No, pues vale No hay linternas, toma No hay linternas, toma No hay linternas, toma Chicos por si no lo recordáis o no estáis suscritos o cualquier cosilla Recordad los canales Vamos a buscar mi caballo No, fui a buscar mi caballo y mira lo que me encontré Mierda Oye, que bajita es la bruja, ¿no? No ve una mierda Uy, que fea ha estado eso Toma, ahí te llevas uno, guapetón ¿Ahora qué? ¿Quieres otro? No, que fea ha estado eso Mierda Steve, que soy azúcar Por favor, déjate matar Déjate matar ¡Steve! Se ha ido, Steve Pero bueno, ¿qué están haciendo ahí? ¿Una fiesta o qué? Sí, están haciendo fiesta ¡Cladet! Ven, guapa, ven ¡Hostia! Me escondieron bien el tótem Me cago en la leche ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? ¡Uuuh! ¡Holi! ¡A la bruja tocan! ¡Va, coño! ¡Que no llego al gancho! Me estaba naciendo este motor en mi cara ¡Qué fealdad! ¡Holi! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Qué pena! ¿Para dónde ha ido? ¿En serio? ¡Caramele esto! ¡Ven, ven, ven! Y han sacado a la Clodet ¿Me vas a hacer el infinito, en serio? ¿Tú tienes claro que me vas a seguir haciendo el lío, no? Vale Pues paso de tu culo Mira ¡Ay! Bueno, dos por uno Dio en el ojo y en la costilla ¿Qué te ha parecido, Clodet? ¡Ay! El gancho al lado, tía Eres una crack Ahí va el segundo Ahí va el segundo Por los Loles Me están haciendo el de arriba ¿No? Sí Obvio, es que troleada más guapo Me están metiendo, de verdad Dos motores y solo un cuelgue Vida más triste ¡Uy! ¡Oh! ¡Stiff, guapo! ¡Ven! ¡Anda! ¡Peligro público! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde está? ¡Ah, para allá! Te tienes que estar curando por aquí, tío No me jodas Guapo Esto ya se habrá curado Me cago en la leche ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Guapo! Aquí, guapetón Guapetón Que te como Toto el culo ¡Vámonos! ¡Uy! Que descontrol Por Dios ¡Ah! Mira Te voy a poner Una trampa Una trampa aquí Otra trampa Aquí Como ya no tengo Nada más que hacer Otra trampa Aquí Me quedan seis Te rhug Olí Taçotá ¡Oh! ¡No! ¡Ja! 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 Y un poco también No, 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 no Uno viene conmigo Mentira, uno no viene conmigo Me ha despistado, tío, me ha despistado Ha estado fatal Ha estado fatal Campeón ¡Uy! ¡Hostia! Pero, pero Esto es falsísimo, ¿eh? Lárgate, gilipollas Sí, sí, pues eso espero Lo de este Te lo ha llevado Voy, chicos Bueno, chicos, pues... Como ya veis, mañana toca bruja O sea que hasta aquí el directito de hoy Ya sabéis, suscribiros a los canales LadyRipper11, Broly, BarbajaLegends, Mgamer2 Y sobre todo en YouTube tenéis a Original Boom Dadles mucho amor, que os controlo Chao, Katari Y hasta mañana, insensatos Un besote Adiós 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 Adiós